Bien, vamos a hacer ahora una demostración con un tema, este tema se lo voy a dedicar a todas las personas que están viendo este video a todas las personas que han hecho estudios, han hecho cursos conmigo voy a hacer todas las técnicas aplicadas de mi conocimiento es decir, todo lo que yo pueda aprender, lo que he podido aprender, lo que he podido sincronizar en cuanto a mi manera de tocar la guitarra y voy a aplicar algunas técnicas de Satriani y otras cosas así pero vamos a utilizar este tema para tratar de demostrar lo que se ha aprendido, ok? Satriani y otras cosas así 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 Satriani y otras cosas así